Muy buenas, como veis estoy otra vez en el río, me he escapado de La Rioja por primera vez para ir a pescar a, en este caso, Guipúzcoa, donde se encuentra este coto de pesca sin muerde intensivo en el río Leizarán, y bueno, pues no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar, solo sé que hay truchas arcoiris y me han hablado muy bien de este coto, así que nada, voy a ponerme a pescar por aquí y a ver qué tal se da el día, que llevo dos meses sin pescar, ya han pasado dos meses desde que se cerró la temporada de pesca en La Rioja y bueno, este coto está abierto todo el invierno, así que nada, aprovecharlo, que lo tengo a hora y media o así de casa. Y primer lance, a por ellas. No sé dónde estarán, si estarán en pozos como este o más en corrientes, el caudal no es muy alto, aunque esta semana ha llovido y el agua está un pelín turbia, pero bueno, eso no debería ser problema. Mira, primera. Primera trucha arcoiris, supongo, ahora veremos. Sí, ya de primera se nota distinta a las truchas de La Rioja. Me ha picado a un pompón que, si os digo la verdad, no he venido nada preparado y he venido con mis ninfas de La Rioja, pero nada más salir del coche me he encontrado con un pescador de aquí, bueno, de aquí no, un pescador de La Rioja quería decir, que conocía del campeonato selectivo y me ha dado tres pompones y dos gusanitos, que se suelen utilizar aquí con estas truchas y nada, bastante peleona por lo que veo. A ver si la consigo sacar, no es muy grande. Vale, ven para aquí, bonita. Que vas a ser mi primera trucha de fuera de La Rioja. Ahí está. Qué bonita. Trucha arcoiris, como veis, con unos colores bastante chulos. Ahí se va. Nada, concepto interesante este, el de la pesca sin muerte y a la vez coto intensivo, que repueblan aquí bastante a menudo. Y la verdad es que para venir a pasar así días entretenidos con bastantes peces, pues se agradece de sitios como este. Ya lo podría tener en mis ríos de La Rioja. Ahí tiene que haber más. Mira, otra. Esta es más grande. Truchas de momento medianas, las que estoy encontrando. Bueno, bueno. Esta tira, eh. El hilo, ostras. Vaya carreras me está pegando. El hilo que llevo es un 0-11-7, que para acabar el año en La Rioja es el que más utilizaba, junto con el 0-10. Y aquí no sé, si hay truchas grandes, pues me van a pillar a pie cambiado, la verdad. Buah, cómo está peleando. No quiero dejar que baje, porque si llega a las corrientes estoy perdido. Pero vamos, no, con este tamaño no creo que me dé demasiados problemas. Aquí está, otra carrera. Buah. Qué mal le ha sentado. Vale, ven para aquí. Ahí está. Segunda. Bueno, trucha de unos 23-25 centímetros. Y nada, muy bien. Este comienzo. Además, un tramo muy accesible, como veis. Muy fácil de pescar. ¡Ahí tenía otra! Buah, todo aquí al otro lado de la corriente, muy buen sitio. Ahí puedo sacar otro par de ellas. ¡Uy! Ahí creo que tenía un toque. Voy a cambiar la disposición, porque me he puesto una ninfa de las mías. Una ninfa, bueno, un perdigón normal y corriente arriba y el pompón abajo. Pero veo que el pompón flota, tiende a flotar bastante. Le cuesta hundirse, por lo voluminoso que es. Y creo que va a ser mejor cambiarlos de posición. Así que voy a lanzar por aquí, a ver aguas tranquilitas, si sale alguna. Y si no, lo cambio. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ha quedado muy viva. Joder. Se han enredado todo. Ahora es un gusanito. Tiene pinta de ser bastante fácil de hacer. La verdad es que no he hecho ninguno nunca. Ni he mirado a ver cómo se hacen. Porque para la Rioja no los necesitaba. Pero ahora que vendré algunos días aquí a ver si aprendo. Porque ya veis que funcionan muy muy bien. Mira, mira. Mira, cómo ha salido una. Y aquí hay otra. Mira, se me ha soltado. Mira. 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 La quarta trucha. Todas de un palmo y pico. Uy va. Vale. Otra al gusanito morado. Y dale. El río. El río. Una pequeñita. Bueno, pequeñita. Mediana tirando a pequeña. La más pequeña que llevo. Y una postura muy buena. Tendrá truchas seguro aquí pegadas a la orilla de enfrente. Por donde pasa la mayor parte de la corriente. Y por tanto de la comida. Todo por ahí. Podría picar alguna. Ha habido algo. Y ahí tenía una. No. O sea, comen. Como digo yo, sin moverse del sitio. O sea, cogen la. En este caso el pompón. Y se quedan en el sitio. No son como. Algunas truchas eléctricas. Como las que estoy acostumbrado yo a tener en la ríoja. Que normalmente. A la vez que comen. Pagan un tirón. Y como que se van. Como que se desplazan. Entonces es bastante más fácil de clavar. Aquí. Hay que estar atento. Aquí tengo una. Este pozo. Todavía no sé qué tamaño tendrá. No la he visto. No es de las grandecillas. Vale. A la sacadera. La sexta ya. La verdad es que este sitio para. Mira. La he cogido con mi ninfa. Mis ninfas también funcionan. La verdad es que este sitio para. Aprender a pescar. Está muy muy bien. Para niños sobre todo. Muy accesible. Con una gran cantidad de. De peces. Y bueno. Para pescadores con. Con monos como yo. También está muy bien. Ya veis que el río. Precioso eh. El valle. Muy muy bonito. Estoy a finales de octubre. Ya viene entrada el otoño. Y la verdad es que no se nota. Parece que estoy en primavera. De lo verde que está todo. Y la verdad es que no se nota. Y la verdad es que no se nota. Me cago en la más. Se me ha soltado. Están que se me sueltan mucho eh. Ahí tenía una majilla. Y nada. La he perdido. Aquí tengo otra. A ver si esta la consigo traer. También es buena. Diría. Oh Dios. Vaya salto que ha pegado. Diría que es la misma. Si me preguntáis. Pero. Me imagino que no. Otro salto. A ver. Voy a ponerme en un sitio. Que pueda sacarla con facilidad. Y otra que cojo con mi ninfa eh. Las ninfas que van en la Rioja. Aquí tampoco van mal. Vale. Siguete con esta. Muy bien. Muy entretenida la mañana. La verdad es que hay truchas. Para aburrir. Por todos los lados. Voy a intentar enseñarla un poco. Ya que estoy cogiendo todas con la sacadera. Aquí está. Y ale. Cada vez al agua. La. 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 Gracias por ver el video 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 Número...número 10 Trucha...trucha número 10 de la mañana A ver esta que es un poco más grande creo... Si la consigo sacar aquí bien Buah...buena Menos mal que he puesto hilo más gordo Esta es una trucha...na trucha grande Aquí está, tiene el agalla corta, síntoma de que es de repoblación y la habrán repoblado hace poco seguramente. Pero bueno, ahí está. Es una trucha y en este coto está pensado para divertirse. No se buscan aquí truchas espectaculares, ni autóctonas, ni nada. Simplemente pescar y pasar un buen rato. Y, oye, yo creo que está bastante logrado ese objetivo. Otra más en este agujero. Las que estoy sacando aquí. ¡Madre mía! Trucha con cicatriz aquí arriba en el lomo. Aquí pocas se libran de estar tocadas por algún lado. Llevo tres aquí en este agujero. ¡Llevo tres aquí en este agujero! ¡Vamos,acero! Gracias por ver el video. Otra grande. Otra grande. Tengo que pasarla a la derecha de la corriente, como sea. Tengo que pasarla a la derecha de la corriente. Voy a tener que ir al límite de partir el hilo. Vale, la he pasado al otro lado de la corriente. Tengo que cansarla. Tengo que cansarla y evitar que ella me canse a mí. Porque la muñeca derecha ya... ¡Ay, ay, ay! No sé si hacer... A ver, al otro lado no puedo cruzar, eso seguro. En medio del río tampoco me puedo poner porque me mojo. Lo único que puedo hacer es subir, diría yo. Porque bajar lo veo muy mal por abajo. Vale, vale. La tengo, la tengo. Pensaba que se había enganchado en el fondo la otra ninfa. De hecho, me parece que es lo que ha pasado, eh. Vale, ya se me ha desenganchado. Sí, la tenía enganchada en el fondo. Vale, voy a rezar porque ahora estoy ya cansada. A ver, viene, viene. ¡Ustras! Ahora la tengo detrás de mí. Buah, qué difícil. Vale, la tengo. La he cogido... La he cogido como he podido. Vaya, vaya bacalao. Joder, vaya bichos hay aquí. Bueno, vaya bichos echan. Y sí, he sacado las dos ninfas. Pensaba que una de las dos no iba a venir porque, como os digo un rato, la de abajo está enganchada en el fondo. Voy a dejar la caña aquí. Y voy a soltar a esta maravillosa trucha que me ha hecho pasar un momento otra vez para el recuerdo. Ya van dos truchas en este coto de Leizarán. Bastante, bastante buenas. Vale, no les he sacado del agua en ningún momento. Voy a remangarme para no mojarme mucho las mangas. Y me voy a despedir de este bacalao, que lo he llamado antes. De esta trucha arcoiris. Que ahí se marcha. Qué bien, qué gusto da. Pescar truchas de este tamaño, no sé qué está haciendo. Fijaos, por aquí viene. Y luego a saltarlas. Se acaba de meter debajo de mí. Hola. Bueno. Un placer pescar truchas como esta, sí señor. Aunque sea un arcoiris, al final hemos venido a pescar y a pasarlo bien. Y vaya que sí lo estamos haciendo. Impresionante esta mañana. Me lo habían pintado bien, pero francamente no sabía si había truchas grandes como estas. O iba a ser todo medianas, como la mayor parte de las truchas que he estado sacando. Y veo que hay sorpresas, aquí. Escondidas entre las piedras de este coto. Muy bien. Mira, otra picada. Nada más lanzar. Esta ya de tamaño normal. No sé cuántas llevo ya. Esto es no parar. No sé si sea todos los días así, si habré pillado día bueno. Si habrán repoblado ayer mismo. Pero vamos. Esto es una gozada. Si las truchas no paran quietas, eh. Lo Wardを. . . . . . Ya. . . Aquí tengo otra, estoy ahorrando batería Y no estoy grabando todo Solo grabo sitios interesantes O cuando cojo truchas, como ahora Y otra buena No llega al tamaño de las anteriores Que eran Vesugos, pero Tampoco es mala Voy a por ella Se ha quedado enganchada la nifa de abajo Vale, la tengo Buena trucha Está también marcada con Con alguna cicatriz Aquí la tengo Y Venga Al agua Ya está nadando La lombricita esta Va muy muy bien Me parece que Cuando la he puesto era un poco más corta Pero bueno, o sea, más larga Algún cachito Por aquí Le falta Pero bueno Fijaos que pedazo de pozo Qué bonito está Qué pena que no se vea cebar ninguna Voy a pescar un poco por aquí A ver si suena la flauta En la rioja No suelen ponerse en medio así De los pozos Aquí Estas truchas arco iris No sé Desconozco su comportamiento Así que Vamos a Experimentar un poquito Y a ver si Están en sitios Inesperados Pues Fijaos Se me ha soltado Se me ha soltado Qué pena Qué pena Porque era una trucha buenísima Cómo ha saltado Ha sido espectacular No había visto nunca Semejante salto O sea Ha saltado Y a la vez Movía la cola Pero es que Ha sonado de todo Ha sonado Increíble Se me ha soltado Porque Porque estaba con la boca abierta Francamente O sea No ha roto el hilo ni nada Tengo Tengo los dos La ninfa Y el gusanito este Pero Madre mía Vale Voy a Voy a tirar bien aquí Pegado a la pared Voy a dejar Que profundice Porque Parece que están Están por aquí Vaya Sorpresa Bueno y de momento Llevaba dos Dos tiburones Sacados de dos Y este era el tercero Pero con este no he podido Y mira que era el sitio Más fácil de todos No había ni corrientes Tenía todo el espacio del mundo Pero Es que se vuelven locas Otra Vamos a ver esta como es Esta no parece tan tiburón Pero tira Es que no quiero bajarme Porque Bastante manchado ya El agua Nada No es grande No es grande Esta la puedo traer Vale A mi ninfa Es una ninfa De faisán Con bufanda azul Estoy pescando ahora Bueno Con esa he cogido esta Ahí se la ha soltado Y Al agua No sé ya Cuantas llevo Ya Al pasar de 10 He perdido la cuenta Pero vamos Llevaré igual Unas 15 o así Es Dejarlas muertas Que profundice bien En el pozo Y No notas picada Pero si notas que el hilo se para Y en ese momento Cuando hace algo extraño Es cuando hay que clavar Pero no se nota Absolutamente nada Ahí se había parado el hilo Pero No había trucha Que difícil Ahí está Todo lleno de piedras Pesca sin muerte Me he cogido justo aquí En este agujero A la tercera Porque las dos primeras veces Que le he pasado He visto alguna trucha salir Pero en el último momento Ha rechazado El pompón Otra picada Aquí en Aguas paradas En este pozarrón Prácticamente sin hacer nada Otra trucha De buen tamaño Vale Aquí la tengo suelta Buena trucha Como decía Se recupera Y ahí se marcha ya sola Bueno Como os decía He cogido esta trucha Sin hacer nada especial Simplemente Lanzando por ahí Dejando que profundicen Las ninfas Y nada Esperando la picada Esto Normalmente en la rioja No suele funcionar Siempre hay que buscar Un poco Corrientillas O O algo Alguna postura así Aparente Porque en medio de los pozos Es complicado Encontrarlas Mira Otra Nada No la saco No la saco Es imposible Es enorme Pues no es tan grande Creo que no es tan grande Pero como ha tirado hacia abajo O sea Me ha asustado muchísimo Creo que es más pequeña Que las dos anteriores Que he sacado grandes Es que está tirando hacia abajo Todo el rato A ver si la consigo levantar un poco Ah es que va robo Va robo Por eso Por eso me ha dado la sensación De que era tan grande Va de una aleta de abajo Vale Vale Voy a ver si la puedo Dejar aquí flotando Vale Adentro Uff Me había asustado Muchísimo Con esta trucha Porque O sea Claro Podía nadar Básicamente Como le estaba dando la gana Estaba Ahí le he quitado la nifa Estaba de aquí Enganchada Y Y claro Se ha puesto Ahí se marcha Se ha puesto a nadar Hacia abajo Pensaba que era Gigante La trucha Qué susto me ha dado Madre mía Bueno Voy a seguir intentándolo Aquí en el pozo A ver si la siguiente La cojo de la boca Pero vamos He estado Un rato pescando Sin grabar Y La sensación Muchas veces Es de Estar pescando En una piscina De la cantidad De truchas Que se ven Por aquí Ya no tantas O se ha puesto El día Un poco peor O Yo creo que por aquí Han repoblado menos La zona del principio Es que era Muy de parque Y Había bajadas Para Que pueda bajar La gente normal Los niños Etcétera Y ahí está muy bien Para repoblar En cambio En este tramo Más alto Que estoy pescando Ahora Yo creo que Que hay alguna trucha menos Pero bueno Así Divertidísimo Este coto De ley zarán Bueno ya es por la tarde He hecho un bocado Y Nada He bajado ahora A una parte más abajo Estoy más o menos por En la zona del puente De la papelera Para los que Os lo conozcáis Y estoy viendo Una gran cantidad De peces Pero no sé De qué especie son Yo creo que son barbos Porque Se les ve brillar mucho Y como da Así Ponerse de De costado Y vamos a ver Qué tal están por aquí De actividad Ahí tengo la primera Y vamos a ver Y vamos a ver Poco a poco Se fue terminando El día Ya veis que acabé Pescando a seca Pero no os emocionéis Que no conseguí Hacer subir a ninguna trucha Fue un día En el que disfruté mucho Aprendí bastante Sobre el comportamiento De estas truchas Bastante distintas A las comunes Y en el que me dejó Una muy buena sensación Muchas truchas Peleonas Un río muy bonito Cuidado y vigilado Aunque es cierto Que algunos sitios Bajo mi punto de vista Tienen una concentración De truchas Excesiva Puede parecer raro Que me queje De que haya muchas truchas Pero es que en algunos ratos Me daba la sensación De estar en una pistifactoria En lugar de en un río Ese fue el único punto negativo Y el resto Como digo Fue una maravilla Si queréis ir a este cuoto Y aún no lo habéis hecho Daros prisa Porque la temporada Es del 1 de septiembre Hasta el 15 de marzo Así que Solo faltan un par de semanitas Para que cierren Y si no Podéis hacer como yo Esperad un par de semanas más A que comience La temporada de pesca 2020 Que ya está A la vuelta de la esquina Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!